... Bueno Guillermo, llegó el resultado de tus estudios y tengo malas noticias. Voy a morir. No, 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 mucho peor. No sos argentino. ¿Qué? No sos argentino. No entiendo. Que no sos argentino. Pará. No soy argentino. Una prueba de genealogía y etnicidad genética determina que no hay rastro de ADN argentino en tu organismo. No soy argentino. 0% de argentinismo genético. Pero, perdón, ¿y qué soy? No sabemos porque no especifica. Lo importante es que no sos argentino. Pero no hay un tratamiento, una vacuna. Lamentablemente la ciencia aún no tiene la cura contra la no argentina. Ah, esto no es argentina. Es degenerativo. Cada vez te va a ir sintiendo menos argentino hasta que desaparezca totalmente cualquier tipo de identidad nacional. O sea, no soy campeón del mundo. No, sos un fracasado cagón pecho frío. Bueno, doctor. Perdón, es que yo sí soy argentino. No, y se nota muchísimo. ¿Querés un fernet? Por supuesto, me encanta el fernet. Dale un beso. Ah, es más grave de lo que pensaba. Es intomable esto. ¿Qué opinás de dolarizar la economía, la guerra en Ucrania y el calentamiento blablabla? Y que me parece que no estoy capacitado para opinar sobre ninguno de todos esos temas porque no sé absolutamente nada al respecto. De que no sos argentino. Sí, soy argentino. No, sos argentino. ¡Soy argentino! ¿Debe pasar el primer gol de Maradona a los ingleses? Dale. ¡Gol! 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 ¡Grítalo la concha de tu madre! ¡Gol! Pará, fue mano. Fue claramente mano. ¿Esto es real? ¿Esto pasó? Es un caso perdido. ¿Alguien contó este gol? Es fremaución, directamente. Chicos, fue mano. Yo lo vi. Doctor, prepara el quirófano para una lobotomía y por las dudas una esterilización también. Ah, la concha de mi madre, no soy argentino. Guilla, ven. Ven, 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 ven. Tranquilo, picho. ¿Eh? Tenés que ser optimista. Aunque vos no lo creas, en el mundo hay muchos casos de gente que no es argentina y vive muy bien. Eso no puede ser real. Es una vida casi normal. Sin problemas, sin peleas, sin inseguridad, sin inflación, corte de luz, piquete, desnutrición infantil, explotación laboral, dengue, chikungunya, rusherkin. De ahora en adelante, lo que te espera es una vida de mucha tranquilidad, felicidad plena y estabilidad económica. Ah, es terrible. Tenés que ser fuerte. Eh, eutanasia. ¿Es que el carnet de la obra social? Sí, claro. Me dice que tenés deuda y que no pagás el aumento de hace tres meses. No, eso es imposible si yo no soy de este país. Tenés razón, debe ser un error el sistema. Estas cosas solo pasan en la Argentina, ¿eh? No te sabría decir. Yo no soy argentino. Qué suerte que tenés, hijo de puta. No siento nada. Y buena suerte con todo eso. No soy argentino. ¡Ey! ¡No soy argentino! ¡No soy argentino! ¡No soy argentino! Chicos, perdón. ¿Saben si hay mucha fila para felicitar al presidente? ¡No soy argentino! ¿Es acá? ¿Ustedes se están esperando? ¡No soy argentino! Ok. ¡No soy argentino! Gracias. ¡No soy argentino! ¡Ja, ja! ¡No soy argentino! Chicos, ¿a alguien se le cayeron cinco mil pesos? ¡No soy argentino! ¿Qué es eso? ¡No soy argentino! ¡Qué pena que no vine en auto porque me dijeron que hay un piquete ahí! Disculpa, ¿sabés que está el presidente? Porque se acaba de morir un bebé acá en una cuadra y nada, deben estar preocupadísimos. ¡Qué bien que se viaja! Ojalá entre alguien a freestyler, ¿no? ¿Son tuyos? ¿Son tuyos? ¿Son tuyos? ¿5 mil pesos? ¡No soy argentino! ¿Sos argentino vos? Eh, sí. Opa, me lamento muchísimo. Me tocaron el culo. Está bien. ¡Qué cariñosos son los argentinos! Cambio, cambio, cambio de dólares. Hola, ¿cómo estás? ¿Quería cambiar estos dólares para empezar a ahorrar en pesos argentinos? Pero vos sos pelotudo. ¿Acaso un pelotudo confiaría en el tercer ministro de Economía de este gobierno? Cuau, dame, te los cambio. Opa, pesadito, ¿eh? Uf, qué negoción que hice, ¿eh? Un poco de culpa, la verdad siento que te estoy cagando. Pero, bueno. Ahí se quedan en su trampa, chicos. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Puede ser un sándwich, amiga? ¿Les pago en efectivo? Sí. Gracias. Qué país viable, ¿eh? Chao. Chao. Hola, ¿cómo estás? ¿Me das un kilo de tomates? Mira, comento. Uh, otra vez. Pará. ¿Vos sos argentino? No. Ah, a vos no te afecta la inflación. Tomá. ¿Cuánto es? 50 centavos. Perfecto. Te doy un peso, ¿sí? Y el resto déjamelo cuenta. Ah, estás dulce. No soy argentino. Ah, qué capo. No es argentino. Flaco, dame el kilo de tomates. ¿Eh? Flaco, dame el kilo de tomates o la vida. O te mato, dale. Pará. Guau. ¿Vos sos uno de esos famosos motochorros autóctonos de la Argentina? ¿Qué? Espera. ¿Te jodes si te pido una selfie? No me lo voy a creer. Tómalas acá vos, que tenés la mano más larga. No, hermosa. Espectacular. No me das el celular, por lo menos. ¿Sabés lo que pasa? Es que a mí no me afecta la inseguridad. No soy argentino. Ah, ¿no sos argentino? No soy argentino. Che, ¿me puedo sacar una selfie yo también? Pero por supuesto, pa. Escuchame, ¿vas para el centro? Y dale, vamos que te llevo. Joya, gracias, loco. Cuando tú quieras. ¡No soy argentino! No soy argentino. ¡S gehen! Gracias por ver el video.